Debido al mínimo apoyo que el Instituto Municipal de la Vivienda ha otorgado a la organización Francisco Villa, un grupo de habitantes de diversas colonias, encabezados por su dirigente Roberto Rangel, exigieron respuesta a sus demandas en estas oficinas. Estamos pidiendo enjarres, estamos pidiendo cuartos adicionales, techo firme, impermeabilizante, lechadas, que son los programas que debería manejar realmente el Inmovi. Y bueno, nosotros nos basamos en la referencia del 2015, la propuesta de obra, en que el municipio hizo una gran inversión en este tipo de programas y es risible, pero nuestra organización recibió únicamente 11 acciones de enjarres. Es todo lo que recibió de todo el presupuesto municipal. Entonces, pues no es de risa, es de coraje, es de desengaño ante la actitud que ha adoptado Alfonso Mercado, tal pareciera que únicamente apoya a las gentes del PRI, a los seccionales del PRI, y que bueno, es ahí donde el inmúvil está apostando a invertir.